El intérprete normalmente siempre está al margen, está afuera. Sí. Y ella va a hacer la traducción. Vale, pues yo creo que por un lado monte y por otro lado... ¿Está un poquito mal? Sí, ¿o qué? A ver, Alejandro, es que ese error es muy típico en Puerto Real y yo he estado mucho tiempo viviendo en Puerto Real. Lo firmamos ahora ya que estáis aquí vosotros. Y luego se corrige y lo firmamos de manera más informada. Ah, vale, vale, está el miento. Quería yo firmarlo. Pues listo. Sí, ahora lo vamos otra vez. Vale, pues nosotros... Muchísimas gracias, sobre todo por vuestra colaboración. Y esperemos que pocos son los mayores que realmente se ve que el juego de la ventanilla es muy reducido, muy pequeño, ¿no? Cosita que necesitéis, como el tema del servicio de intérprete cuando está en ventana interpretando. Dudas que tengáis. Nosotros...